Los trending topics que se han repetido mucho, aparte de la no a la ley fallar, que ya tuvo un dominio bárbaro y ya el senador dobló las manitas, ahora van por dos temas por separado, una es hashtag espectre y otra hashtag día de muertos y estas dos manifestaciones en trending topic se dan por una explicación, hay un gran revuelo causado en las redes sociales por el estreno de la película de James Bond de Spectre, en la que Catrines y Catrinas acompañan a las estrellas de esta megaproducción, como Daniel Crane o Stephanie Sigmund o Sam Smith, en el Auditorio Nacional esto sorprendió la sencillez del protagonista cuando se tomó fotografías, firmó autógrafos, estuvo la presencia del jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, en la alfombra roja, por cierto, por la tarde Mancera visitó al elenco en un hotel ahí en Reforma, hubo mucha actividad sobre el Spectre, esta presentación de una película de James Bond que tiene que ver con la capital de la República Mexicana y por eso esto causó muchas repeticiones, repeticiones, Sandra Martínez, ya quiero ver la película y las escenas en el zócalo de la Ciudad de México, capaz de que salgo y me vuelvo famosa, Viviana Béjar, dice un aplauso a Craig, así es, Craig, Craig, y por qué me pusiste, es tan raro, bueno, Daniel Craig, al ser una persona amable y humilde, dice mucho, te abre las puertas, no hay gente que se cree mucho sin serlo, Dolores Adela Ortega, puro protagonismo el de Mancera, a qué fue a visitar al elenco y luego a premiar, si hay miles de cosas más importantes por atender en la ciudad, Víctor Espinosa Ramos, dice, qué bueno que se estrechen relaciones con gente importante para que nuestra ciudad suba de nivel, estoy seguro que todo esto atraerá más inversión y turismo para nuestra capital, Darek Zorjevic, dice, que Mancera mejor se ponga a trabajar y repavimente las calles en la Ciudad de México, Juan Hernández Mancera, se ha dedicado a promover el logo de la Ciudad de México, CDMX, por todos lados, pero la ciudad se ha convertido en la capital mundial del bache, hay muchos baches en la Ciudad de México, y es una queja que le hemos dado a conocer al jefe de gobierno de manera constante, está rebasado, y los bacheos que se deben hacer en la ciudad deben de promoverse con materiales alternos que tengan una resistencia mucho mayor de lo que ahora se puede lograr con un asfalto normalito, como ese chapopote con ciertos grados de agregados pétreos de piedras, de diferentes grados, granulometría se llama, en fin, otro que es el hashtag Día de Muertos, y obviamente otro de los hashtags predominantes en las últimas horas fue este, el Día de los Muertos, millones de mexicanos celebraron el regreso de sus seres queridos del más allá, Milena era un día en donde se convive con la muerte, y por eso se dice que los muertos regresan a convivir con los vivos, Alba Romero, Día de Muertos, Día de Recuerdos, de Nostalgia, de Celebrar que Seguimos Vivos, Yolanda San Juan, lo que nos une a los mexicanos es la cultura, Día de Muertos, nos recuerda quién somos como pueblo, ¿no lo creen? Luz, Milena Dávila, algunas personas nunca nos dejan, son eternas, hashtag Día de Muertos, Irving Ortega, soy, dice, no soy religioso, pero sí creyente, y me gusta creer que hay cinco seres muy amados que me cuidan desde donde están, Alejandro Cid, se acabó el permiso, es hora que las almas regresen a su lugar de descanso, hasta el próximo año, hashtag Día de Muertos. El Día de Muertos es un día para señalarse, el hombre vive entre el principio de saber que estamos, y el que también, que terminaremos, dejaremos de ser lo que somos, la materia de lo que somos, y esto nos lleva, forzosamente, creyentes o no, a una necesarísima vida interior, que te dé una explicación de la vida, pero también de la muerte, y que en esa explicación sobre lo que es la muerte, dentro de lo que es la cultura occidental, creo, no debemos, no creo que debamos de tenerle miedo a la muerte, la muerte es un estado natural de la vida, todo lo que vive muere, véanlo, en la naturaleza, las plantas se manifiestan, en su verdor, en su esplendor, en su belleza, en su color, en su flor, en su fruto, y después, esta fenece, desaparece y se seca, y parece que ya murió, y luego renace, y vuelve a ser. La naturaleza también es parte de lo que somos nosotros, nosotros no somos un producto antinatura, somos parte de la naturaleza, y la naturaleza nos lo enseña todos los días, lo que vive, muere, y lo que está muerto revive, y vuelve a ser. Nada en el mundo, nada desaparece para siempre, todo sufre una transformación, lo animado y lo inanimado, todo vive una forma diferente de expresar lo que es su materia. Hay una ley general universal que dice que en el universo nada se crea ni se destruye, solo se transforma, todo lo existente ahí está, y tú y yo somos materia de las estrellas, sí, y también esto que tengo en la mano, y también esto, y también esto, y también yo, somos materia del universo, y en esta materia del universo tiene, pienso, si hay un sentido individual e íntimo de las personas, tiene que haber una manifestación espiritual, y esa espiritualidad, espero la tengas tú también, porque creyente o no, insisto, aquí no, estamos aquí para dar clases de religión, no soy el adecuado, sí puedo decirte que todos tenemos un interior, tú tienes el tuyo, revísame, vas a encontrar cosas maravillosas. Vamos a hacer una pausa, y regreso, ¿hay más comentarios? a ver este, a ver, más sobre AMLO, Ana Rock, López Obrador siempre da propuestas, pero no dice cómo llevarlas a cabo, no están bien sustentadas, no es serio, el jabo, ese loquillo de López Obrador, siempre diciendo sandeses, pero lo peor, es que hay gente que se las cree, bueno, eso sí es cierto, bueno, que no se las creyeron a Peña Nieto, y las firmaba, ¿no?, ante notario, como la de los plurinominales, ¿no?, Jet 1020, como buen mesías, está profetizando, para que al final, pueda decir que es un complot, María Eugenia Ramírez, Pedro, lo que pasa, es que López Obrador, está acostumbrado, a hablar, y hablar, y desgraciadamente, mucha gente, no entiende, solamente le aplaude, y le da su palmadita, Andrés Manuel López Obrador, es un demagogo, parte de lo que, ustedes me están comunicando, a través de nuestras formas, de interacción, constante, aquí por las vías digitales, que todavía no logra reglamentar, el señor Omar Fallar, vamos a hacer una, breve pausa, regreso con finanzas, a través de las vías digitales, a través de las vías digitales, vamos a hacer una,